Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un vlog. ¿Qué creen? Pues ya hice otras compritas para las decoraciones de este... Día de Muertos. Y pues les voy a... Y bueno, si escuchan mucho ruido es que estoy haciendo palomitas. ¡Ja, ja, ja! Encontré unos... Bueno, mejor dicho, en la papelería vendían... Miren, de estos cuadraditos, digamos, de los normales. Los daban a dos pesos cada uno. Ya le había yo pedido dos. Pero también encontré ahí mismo con la señora de la papelería estos hermosos papeles picados en forma circular. Miren qué preciosos son. Miren, las hice de circulito. Entonces me traje de varios colores. Estos me los daba peso. Entonces me hizo súper baratos. Miren. Yo creo que voy a ir por más. Déjenme ir a ver las palomitas. Porque se me hicieron muy baratos y muy, este... Bonitos. ¡Ay! Esa cosa es... La colgó mi esposo porque mi... Este... Bebé... ¡Ja, ja! Mi este bebé. Es que les voy a decir porque Isaac la vio y la quería que se la pusiera, entonces... Por eso miren, es que aquí están. ¡Ja, ja, ja! Y si no, se me queman. Espérame tantito. Ya es que voy a estar de cenar unos sándwiches, entonces estoy haciendo palomitas. ¡Ja, ja, ja! Bueno, les decía, entonces yo creo que voy a ir por más. Para, este... Pues, hacer la decoración. Y ya también me traje unos papeles, este... China. O crepe. ¿Cómo se llaman? ¡Ay! Crepe. Y miren, ya los hice así para hacerlos como el del 15 de septiembre. ¿Se acuerdan? Entonces así los quiero poner. Me traje de diferentes colores. Verde, morado, rosa, amarillo. Igual yo creo que voy a comprar de otros colores. Aunque estoy viendo que ya son bastantes. Pero igual hice, miren. Entonces se me hace que se va a ver bonito, ¿no? Y otra cosa que compré. Esto lo encargué con una chica de Facebook. Que vi que los, este... Vendía. Y, bueno, ella anunciaba. De puros, este... Perritos o gatitos. Miren. Estos, este... Súper bonitos. Miren qué bonita es. Trae su velita. Obviamente la velita prende. Es de las de pila, miren. Ahí está. Miren. Es de madera. Miren qué bonita está. Esto se lo encargué a mi hermana. Que es de su perrita. Y, pues, ya a mí mismo le pregunté a ella si no hacía, este... De otras figuras. Y me dijo que sí. Entonces, pues, le encargué unos angelitos. Miren. Con el nombre de mi bebecito. Para ponerlo ahí en la ofrenda. Este es de mi mamá. Ella lo pidió con las fechas. Pero yo lo pedí así solito. Miren. Este es de mi mamá. Miren qué bonito está. Y le encargué uno para mi esposo y para mí. Miren. Se me hacen muy, muy bonitos. Entonces, este... Sí, le encargué. Y ya. Este también va a ir en la ofrenda. Les digo, se me hizo muy bonito. Ya igual le pregunté para Navidad. Para encargarle unas esferas con los nombres y eso. Ya me dijo que sí va a ser. Entonces, pues, para estar atenta. Y eso fue lo que compré. Les digo, ahorita estoy haciendo palomitas. Voy a limpiar aquí abajo porque hay un cochinero. Y, este... Déjenme sacar las palomitas. Ya, yo creo que con esas son suficientes. Es una bolsita de esas de asa. Y, este... Y... Ah, les iba a decir otra vez. Si ven muchos carritos aquí, miren. En la casa. Digo, por si les grabo los videos y los ven. Es porque, este... Mi papá vende... Vende los carritos. Entonces, este... Pues, los deja aquí. Y yo los voy anunciando en el Face. Y eso, miren. Están bien bonitos. Están bien bonitos. Y, este... Entonces, los... Los anuncio aquí en el Face. Y ya cuando ellos vienen, hacemos entregas y eso. Y, pues, sí. Por eso van a haber varios carritos. Los que usa Isaac, pues, esos son de él. Porque estos, pues, son nuevos. Digo, bueno, a lo mejor si lo ven. Que ocupe, a lo mejor, por ejemplo, esa cuatrimoto. Que está ahí. Que la utilice porque, pues, este... Es para que vean las personas que vienen a... A checarla. Cómo, este... Funciona y eso. Entonces, él es el modelo. A veces. Cuando quiere. Porque cuando no se pone su moño. Si no utiliza nada. Pero, pues, sí. Es que desde la otra vez veo que se ven los carritos. Así, un montón de carritos. Pero no creo que son de Isaac. Y, bueno. Ahorita, este... Ya estamos esperando que el bebé se despierte. Ya llevo un buen ratito dormido. Y... Mientras, pues, voy a limpiar. Ahorita ya despertó el príncipe. Saluda. Saluda, guapo. Diles, hola. Hola. Estoy despinado porque estoy de... Mero mí. Oh, le estoy enseñando su manta. Saluda. Diles, hola. Ya desperté. ¿Qué pasa? Está viendo... Caricaturas que le gustan. Y yo creo que me voy a poner a limpiar el refri. Ay, pensé que estaba aquí mi bandel. Porque está ya súper mugroso el pobre. Entonces, pues, lo voy a limpiar. Miren, les muestro cómo está. Miren nada más. Qué cochinero. De este pobre. Esto es lo que voy a limpiar. La parte de arriba, la de abajo, ¿no? Porque... Esa no. Esa sí está acomodada, miren. Bueno, más o menos, pero... No está sucio. En cambio, esto sí. Hay que sacar varias cositas, ya. Tirar, limpiar, acomodar. Así es que vamos a empezar. Ya ahorita, miren, los desconecté para poder sacar las cosas y limpiarlo. Entonces, yo creo que... No sé si les pongo el flash. Así. Miren, porque si no, no van a ver nada. Entonces, voy a empezar a sacar las cosas. Ya lo vacié todo. Y miren, sí está bastante sucio el pobre. Miren nada más. Así es que... Déjenme quito todo... Le quito todas las piezas. Para lavarlas. Listo, yo traje el jaboncito para tallar. Esto, esto no supe quitarlo. Pues mejor así lo dejamos y ahorita lo tallo aquí. Aquí está eso también. Espero ahí puedan ver. No les tape yo todo. No les tape yo todo. Listo, miren, ya quedó bien limpiecito Ya nada más falta la parte de arriba del cochambre Pero es lo de allá Mientras vamos a armarlo, miren Bien, bien limpiecito que quedó Ya los cajones y todo Se me olvida que no, cierre bien la puerta Entonces déjenme ir por las otras piezas para ponérselas Lo voy a conectar ya para que se vaya enfriando lo que meto la comida en todo percioso Ahí está Para que vaya enfriando, miren Con este líquido desengrasante lo voy a meter acá afuera ¿Vale? 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 Ya quedó el refri Miren, ahí está Les enseño que tengo Ahí puse unas botellas de vino En este puse los yogurts de ese yogur griego Puse los flanes, puse los danoninos Y puse el queso crema Que yo creo que este lo voy a quitar Lo voy a poner por otro lado ¿No? Ya nada más que queden estos aquí mejor Este yo creo lo pasamos de este lado Aquí puse estas manzanas con este Chamoy, no es cierto, como con pulparindo Que me trae mi esposo Aquí puse papaya Una cebolla Este es lo poquito que queda de la salsa macha Ya tengo como un mes con ella Pero sigue muy buena Esta es otra Esta es la La tita de salsa de chipotle Que les enseñé en una despensa Déjenme los acomodo Esta Es una salsita Ya está sonando el refri Esa es piña en almíbar Esta es otra salsita verde Acá tengo tortillas Atrás puse Este Cilantro Y Cilantro, espinacas Y esta es una col Estas les digo son tortillas Acá tengo camotito en dulce Que hice con mi mamá Este es arrocito con leche Que yo creo que los paso para arriba ¿Verdad? Bueno ahorita veo Esta es la comida de mi esposo de mañana Le voy a poner este Bolitas de pollo Con espagueti tipo chino Estas son cremitas Para el café Miren aquí las puse De este lado tenemos Calabacitas Tomates Que son de los de mis plantitas Y chile serrano Acá tengo un montón de jitomates Los pequeñitos igual son de las de mis plantitas Ya esos grandes son los de Walmart Eso los pongo atrás Cuidado mi amor Que son los este Que son Más duritos Y esos son los más aguaditos Para usarlos primero Acá en el cajón Ya saben que no abre bien Pero tengo la lechera Tengo mantequilla Acá tengo repuestos de mantequilla No voy a acomodando No voy a acomodando Este es molito Que nos regaló un compañero Del trabajo de mi esposo De Oaxaca Este Son ates Acá tengo tortillas de harina Salchichas Jamón Voy refri No me No me presiones Y en las puertas Tengo leche Este que es para la pasta Alfredo Estas son las ensaladas Unas cerezas Puré de tomate Acá abajo tengo un boing Tengo este que le compré a Isaac Por acá tengo chilitos en vinagre Que son los del B Que están muy buenos Acá tengo manteca Este es crema Lala Y acá puse el quesito Y ya Es todo Ahorita está un poquito vacío Pero Pues ahí está Limpio el pobre Y en el conje Pues les digo Este no lo limpie Pero pues también tengo Un montón de cosas Todo es pollo de mis perros Ya ha cocido Bueno esas dos son bolsitas de hielo Ahí tengo un poquito de helado Acá arriba tengo Esta es una salsa Que nos dieron en unos tacos Tengo esta verdurita Que es la que compro en el Walmart Acá tengo Tomates cocidos Chiles cocidos Carnita molida Pollo Hielos Ajá Moronga Que más Mole Zanahorias Que se te antoja Como que Y que la mojosa De que se está comiendo Sus ciruelas Y pues eso es lo que tengo Cuidado mi amor Ya me senté tantito Yo creo que hasta aquí Les dejo este vlog Les he estado subiendo Los vlogs cortitos Porque casi no he hecho nada Así algo interesante Para grabarles No Entonces pues por eso Se lo estoy haciendo así Chiquitos El chiste es no dejar De subirles Y bueno Espero que les haya gustado El video Que mi amor ¿Vienes? Ven Se está viendo Cómo bajarse Quiere despedirse Ven amor Te vas a despedir Ven Despídete Ven Ven guapo Déjenme Ayudarlo Miren ese hombre Está de payaso ¿Qué estás haciendo? Despídete Diles Adiós Diles Adiós Gracias por vernos Besitos Ojitos Nos vemos en el próximo video Adiós